¿Qué es la posibilidad de hablar de política? Hoy en día entiendo que hablar de política es la posibilidad de crear un espacio en el que poder hablar despacio, hablar y escuchar y saber escuchar sobre todo para encontrar de alguna manera el pensamiento que nos lleve a qué ser un ciudadano, qué ser un ciudadano en democracia, cuál es el futuro que esperamos, etc. Cuando digo hablar de política, en realidad de lo que estoy hablando es hablar de pensamiento y en esto la educación es privilegiada en estos momentos. No es hablar por hablar, va a ser un zapping de ideas. Es dejar a un lado lo superficial, lo banal, desarrollar la curiosidad, desarrollar la investigación y dentro de esto nos iríamos al tema de democracia, por ejemplo. La escuela también es un ámbito realmente privilegiado porque es la primera organización que permite ver cuáles son las relaciones entre estos ciudadanos, entre sí. ¿Qué es lo que pasa con la autoridad? ¿Cómo se genera una autoridad? ¿Cómo se hace una sociedad en la cual lo que hacemos es intentar no solamente un diálogo en el que tener razón, sino buscar las razones que nos unifiquen? Estas razones son de inclusión, de equidad, de justicia y sobre todo de ética. Eso es fundamental. O sea, creo que es el nudo más importante y más profundo de la educación que es cómo tocamos los aspectos de ética, justicia, dignidad, de qué manera la convivencia, o sea, vivir con la diferencia de cada uno de los alumnos, nos permite generar e inventarnos una nueva realidad. Lo que creo que me gustaría sería es que no solo sepan lo que es un buen ciudadano, sino que sean buenos ciudadanos. No que sepan lo que es ser solidario, sino que sean solidarios. Más que importante es saber que esto es un proceso. O sea, no se saca simplemente con un libro de ciudadanía. Es generar una actitud y por eso nuevamente es que pensamos que a través del diálogo es la mejor manera de generar el pensamiento. ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos que sean en el futuro? A lo que apunto es que lo que tenga que ver con el pensamiento, ciudadanía y demás es para pensarlo con los alumnos y no para los alumnos. Con los maestros y no definir para los maestros. O sea, creo que la consigna y a lo mejor esa es la palabra. El con es el todos juntos y no es para. He dicho y figura en el texto quizás de la web de Hablemos de Política que hasta ahora quizás hemos asistido a una sociedad de usuarios. resulta ser que hoy se cambia y el ciudadano cuando tiene un derecho tiene automáticamente un deber. Desde la llegada del grupo en la escuela infantil donde alguien tiene algo para decir y nosotros escuchamos. donde alguien tiene algo para contar de lo que pasó en la calle y todos comentamos. Desde alguien que no es solidario y todos comentamos. Etcétera, etcétera. Cuando vamos a más grandes, pues hay muchas experiencias que tienen que ver de acuerdo al grupo que uno tenga. ¿No es cierto? La preocupación de lo que está pasando en la calle. La preocupación de muchos que no saben no sólo cuál será el propio futuro en el alumno, sino cuál será el futuro de sus padres porque no tienen trabajo. ¿Hay algo que pueda ser introducido por las mañanas con comentemos un tema, un tema de actualidad? ¿Cojamos los periódicos para ver qué es lo que comentan esos cuatro periódicos sobre una misma noticia? ¿Cómo lo comentamos? ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿A favor de qué estamos? Y por otra parte, ¿cómo crear dentro de la escuela un grupo estable de diálogo para plantear garantizar las, llamemos las leyes, la forma de conducirnos, algunas normas en el aula, etcétera, etcétera? Había visto, y me parece importante, en un aula de adolescentes donde había habido una cuestión de violencia entre dos de ellos. Entonces, de lo que se trató en ese momento es sencillamente en que el maestro pidió que en el aula, no en el recreo, no en el patio, no ellos solos, sino en el aula, tratasen de plantear el problema. Eso quedó, de alguna manera, como inicio de un momento de diálogo que llevó a otros temas. Yo creo que hay que tomar en cuenta que es totalmente legítimo y constructivo que haya discusión, discusión. En el momento en el que hay pelea es que no hay diálogo, es que no hay diálogo. Discusión, sí, porque cada uno tendrá a defender su pensamiento. De eso se trata, de formar el pensamiento, de ayudar a que haya un pensamiento, un libre pensamiento. ¿Qué pasa en una escuela con el maestro que me puede decir, mira, yo tengo los recortes, tengo los horarios, tengo todo lo que me estás diciendo, tengo que terminar con un programa y tú todavía me hablas de ciudadanía? Hagamos del grupo del aula un grupo homogéneo. Cuando hablamos de igualdad o de vivir con la diferencia de estos alumnos, lo hablamos también en literatura, lo hablamos también a la hora del recreo, lo hablamos también a la hora de que sean los alumnos los que den ideas para nuevas clases de literatura o para actividades en el recreo o, por ejemplo, para una tertulia entre distintos cursos o distintos colegios. Tener una tertulia, por ejemplo, de niños es algo que siempre he hecho en falta. Ese maestro que va al grupo de niños es realmente un mediador. Mediador en el sentido de si lanza la propuesta o recoge la propuesta del grupo que interesa en ese día, es el que tiene que funcionar de mediador para dar los elementos también de que realmente escuchen, hablen, puedan sacar sus propias evaluaciones. Lo único que puedo decir es que por eso es importante quizás que los primeros diálogos sean entre los maestros. Porque esto es algo que no ha sido hablado. Esto es algo que no ha sido elaborado. Esto es algo que no ha sido evaluado. Y yo pienso que lo que no se evalúa se devalúa.